Y mire al titular de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles, no le fue nada bien en su primera comparecencia. Los programas de la Secretaría a su cargo solo han apoyado al 1.28% de la población oaxaqueña y ha generado muy pocos empleos. Para frenar la migración y el abandono del campo en Oaxaca, diputados locales exigieron al Secretario de Desarrollo Económico, Raúl Ruiz Robles, políticas públicas para impulsar la economía en las comunidades indígenas. Durante la comparecencia del funcionario estatal como parte de la glosa del primer informe de gobierno, los legisladores le solicitaron emprender acciones conjuntas y reales con la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, así como con la Secretaría del Trabajo para fortalecer programas de apoyo al campo y generar empleos directos a los oaxaqueños. Los diputados dijeron estar preocupados, pues no se ha promovido la mejora regulatoria para combatir el coyotaje en la dependencia, ni se ha trabajado en el corredor transísmico, proyecto trascendente que debería potencializar las actividades laborales e impulsar el campo en todas las regiones. Como parte del informe, el Secretario de Desarrollo Económico reconoció que en el primer año solo se atendieron a 53,056 personas de las ocho regiones con programas y servicios en 228 municipios. Reportó para las Noticias M Más, Ana Celia Lara.